Hola, hoy día vamos a hacer el efecto del Doctor Strange, del portal del Doctor Strange. Y bueno, ahora les voy a mostrar un pequeño vistazo de cómo quedará el efecto como resultado final. ¡Entre el vistazo! ¡Suficiente! No les quiero hacer ver la escena completa porque eso lo vean después ya en el resultado final. Pero queda bien, ¿sí o no? Así que sin vacilar más, vamos con la pregunta de hoy. ¿Quieres aprender a hacer el efecto del portal del Doctor Strange? Ya le echaron un ojo más o menos a lo que vamos a hacer hoy día. Así que mejor vamos a ver qué necesitamos para lograr este efecto. Lo primero y lo único tal vez es simplemente tener la toma del lugar donde va a estar puesto el portal. Y aparte... Ah, sí, hay otra cosa más. Aparte también necesitas una foto, un video o de repente otra toma del otro lugar que va a estar dentro del portal. Acuérdate que el portal del Doctor Strange une esas dos escenas. La toma del origen del portal y la toma del destino del portal. Así que necesitas eso también. Y si quieren algún consejo de cómo grabarlo en el momento, tal vez mi único consejo aquí sería que traten de ver la forma de que el fondo del otro lugar con la toma principal donde está el portal, tengan el mismo ángulo, la misma distancia o al menos algo parecido. Para poder hacer bien la unión luego, sobre todo en la parte donde se une en los pisos. Así que nada, ya sin más que decir, veamos cómo se hace esto. Ya sabes que viene, vamos al after. Entonces lo primero que necesitamos es hacer el portal como tal. Portal como tal. Y esto lo logramos básicamente haciendo primero el sistema de partículas que vaya viajando en forma de círculo. Así que vamos a ver cómo se hace esto. Comenzando. Vamos a quitarle visibilidad a nuestro video. Y entonces aquí vamos a crear primero un nuevo sólido del color negro. Lo vamos a poner acá. Partículas. Portal. Y le vamos a poner un efecto de simulación. Se llama CC Particle World. Aquí tenemos varios, vamos aquí donde dice Grid and Gears. Esto ya va a ser un poco personalizado. En mi caso no quiero que se vea el horizonte. Ni tampoco el Axis Box. Axis Box. Lo cerramos. Vamos a cambiar varias cositas. Primero, aquí donde dice Producer vamos a bajar el radio en todos los aspectos. De 0.025 a 0.0.0. Queremos que salgan las partículas desde un puntito bien chiquito. Ahí lo tenemos. Ok. Ese es uno. Dos. Tenemos que hacer la forma del portal. Y para eso vamos a animar esto que dice posición X, posición Y, posición Z. Vamos a activar los tres relojitos. Vamos aquí. Presionamos la tecla U para poder ver los fotogramas que tenemos aquí. Y ahora vamos a hacer la pequeña animación. Pero acá tenemos un pequeño bache. Y es que la desventaja de este efecto es que tiene... La manera en la que hace la animación de la posición de estas partículas es muy lineal. Entonces, si yo muevo de un punto, por ejemplo, hasta otro, no hay forma de que yo haga ese punto como una curva. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Tenemos aquí nuestro sistema de partículas. Vamos a comenzar la animación aquí desde el centro. Y vamos a avanzar fotograma a fotograma como si fuera simplemente una animación cualquiera. Con CTRL más las flechas pueden ir hacia adelante o hacia atrás, fotograma a fotograma. Vamos en el siguiente y movemos esto para acá. Next. Esto para acá. Esto para acá. Y esto para acá. Ok, hasta ahora tengo más o menos esto. Ven que hago como una especie de caracol. Porque se supone que el portal inicia desde el centro y se va abriendo pues hasta formar el portal completo. Vamos a dejar esta animación hasta aquí, ¿ya? Y vamos ahora a modificar un poco el sistema de partículas porque saltan demasiado y están explotando y es demasiado exagerado. Así que vamos a modificar estos parámetros. Cerramos Producer y vamos aquí donde dice Physics. Vamos a cambiar un poco la velocidad porque está demasiado exagerado. Aquí en este parámetro vamos a tratar de ir experimentando un poco con... Más que nada para tratar de imitar un poco cómo serían los portales de Doctor Strange. Así que eres totalmente libre de hacer lo que quieras con estos parámetros. Yo ahorita voy a experimentar un poco viendo cuál me queda mejor. Y una vez que termine les voy a mostrar cuáles son los parámetros que he llegado a encontrar. Así que aquí viene la cámara rápida de cómo estuve experimentando con estos parámetros. Ok, si me ven con otra ropa es porque dejé de grabar la vez pasada y se me perdió totalmente la secuencia de lo que estaba haciendo. Pero ya estuve improvisando ahora cómo es el efecto y ahorita se los voy a mostrar más o menos cómo es lo que hice la configuración de los efectos para que salga el portal. Lo primero es simplemente hacer la animación de lo que es el camino de las partículas. Si ven aquí este puntito, lo que hice fue animarlo desde el centro hasta que salga por afuera y ya va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ahí pueden ver la animación. Posición X, posición Y y posición Z. Pero también le hice unas cuantas modificaciones al efecto como tal. Vamos a comenzar aquí. Aquí si quieren pueden hacerle captura, no sé, y poner las configuraciones. Pero en primera le puse aquí el bitrate, le puse solamente en 2 porque si le pongo ya en 5 son demasiadas partículas. Pero eso ya depende de cada uno. Luego la longitud de vida de cada partícula le puse en 0.75. Esto sí es variable la posición porque obviamente ya dije que va a ir dando vueltas y vueltas y vueltas. El radio sí lo puse en 0 para que las partículas salgan como que de un puntito y no tenga un radio como tal. Vamos a hacer reproducer, ahora vamos a physics. En physics le puse esta animación, este preset que es Fractal OVNI. Pero también le modifiqué algunas cosas como la velocidad, esto que no sé qué es. La gravedad sí la puse en 0. Y bueno, aquí pueden ver más o menos qué es lo que hice. Ah, importante, aquí el floor, que es el piso, el suelo. Esto que están viendo acá, esta grilla. Lo puse primero, la visibilidad, obviamente en todos. Esto, la animación es normal. Pero aquí el floor action, le puse glue para que las partículas cuando se vayan al piso, se adhieran. Ahí, ¿ven? Para que se pegan ahí. Cerramos physics y ahora vamos a particle. Las partículas las vamos a dejar en simplemente líneas. Y el único, la única modificación que va a tener es, aquí es donde dice opacity map. Yo lo que hice fue hacer esta subida y luego esta bajada. Solamente hice eso. Y el color lo dejé tal cual. Y aquí donde dice transform mode, estaba en composite. Simplemente lo puse en añadir. Para que cada partícula se añada una encima de otra y genere este resplandor así blanquito. Pero eso no es todo. Le agregué dos efectos más. Uno que es el efecto resplandor, simplemente para que brille. Aquí pueden ver lo que hice, simplemente puse el radio de resplandor en 25 y el umbral de resplandor en 0. Voy a ponerle en 10 también si quieren. Voy a dejarlo en 20, para que tampoco pierda tanto color. Eso, para que brille un poco más. Y por último, le puse un poco de saturación para que tampoco pierda tanto los colores al final de las partículas. Para que tenga un poco más de ese tono naranja que caracteriza a estos portales. Ahí tenemos la primera animación. Pero para que el portal cierre por completo, lo que hice fue simplemente duplicar el efecto. Y ponerlo en modo añadir. Para que se sume uno con el otro. Y entonces así tenemos ya este portal ya bien cerrado. Y bien hecho. Obviamente este solamente es un ejemplo. Pero ustedes ya pueden experimentar con los efectos, con los parámetros, para ver cuál es el resultado que ustedes quieren. Ahora veamos cómo integrarlo a la composición. Bien, una vez que tengamos el portal listo, vamos a tener que modificar primero que nada la posición del portal en cuanto al entorno 3D. Así que primero vamos a desactivar este ojito de las partículas de arriba. Vamos a habilitar nuestro video. Y vamos a quitar un momento lo que es el resplandor y el tono. Simplemente para poder trabajar con las partículas. Vamos a abrir el Particle World y vamos a abrir este parámetro que dice Extras. Y vamos a ir donde dice Effect Camera. Aquí es donde va a ocurrir la magia. Aquí cuando pueden ver está Rotación X, Rotación Y, Rotación Z. Es básicamente para poder mover el entorno 3D de las partículas y hacer que coincidan con nuestro clip. Y bueno, aquí simplemente es cosa de ir jugando con la distancia. De repente con el tamaño de la capa. Y acomodar bien las partículas para que encajen con lo que queremos lograr. Yo creo que ahí está bien. Y bueno, ahora simplemente tenemos que copiar estos mismos parámetros en la capa de encima para que coincidan bien. Y una vez que copiemos el Effect Cámara en ambas cosas, simplemente activamos otra vez el resplandor y el tono. De esta manera tenemos el portal colocado en el tono 3D. Lo que sigue ahora es colocar el fondo que va dentro del portal, o sea, el otro sitio. Entonces lo que vamos a hacer antes que mostrar la imagen, vamos a crear un nuevo sólido. De cualquier color. Pero luego ponemos color negro para poder diferenciarlo. Lo ponemos abajo de las partículas del portal. Y bueno, simplemente vamos a aplicar una máscara que vaya justo donde está dentro del portal. Vamos aquí a donde dice Máscara y vamos a activar todas las opciones para ir aquí a donde dice Expansión de la Máscara. Vamos a activar aquí, en este punto, porque ya está el portal bien abierto. Entonces vamos a ir retrocediendo y vamos reduciendo los pixeles para que se encoja básicamente esto. Básicamente estamos reduciendo el tamaño de la máscara para que coincida con el portal. Entonces así ya tenemos el mate de seguimiento para lo que va dentro del portal. Ahora sí, activamos nuestro fondo y vamos a hacer esto básicamente. Vamos aquí a donde dice Conmotar definidores y modos. Y vamos aquí a donde dice Mate de seguimiento. Aquí en la capa de nuestro fondo dice Ninguno. Pero vamos a poner aquí donde dice Mate Alfa Sólido 1. Con esto básicamente lo que hacemos es que se muestre solamente lo que está dentro de lo que hicimos hace rato. Entonces podemos manipular la imagen, tratar de hacer que coincida bien con esto. Creo que está así. Ajá. Y así es como colocamos un fondo dentro del portal. Obviamente eso se tiene que hacer con la toma de la otra locación donde se abrirá el portal o el destino. Pero como yo no hice eso, simplemente descargé una imagen de internet y lo puse. Ni sé que ahora sé dónde está. En fin, ahora veamos cómo hacer para que el personaje entre al portal. Bien, como pueden ver yo tengo aquí mi video donde entro al portal. Y obviamente eso sería más fácil si lo hubiera grabado con pantalla verde. Pero como no tengo, vamos a hacerlo con rotoscopia. El punto número uno es definir cuánto tiempo va a ser la rotoscopia. Porque no podemos hacer la rotoscopia a partes que no necesitamos. Porque consumiría bastante memoria caché creo. Entonces vamos a definir bien el tiempo que yo creo que sería más o menos hasta que se cierre el portal. Que en mi caso es hasta aquí. Entonces lo que voy a hacer es primero duplicar y luego reducir el tamaño aquí hasta este punto. O sea, todo este clip es lo que voy a hacer la rotoscopia. Pero ahora vamos a trabajar un poco en el fondo. Porque yo tengo aquí mi video grabado y tengo el clean plate atrás. Entonces simplemente vamos a ver. Yo creo que, a ver. Hasta este punto ya puedo hacer la transición entre el fondo y el clean plate. Entonces lo que voy a hacer es dividir aquí. Control shift D. Eliminamos esta segunda parte. Pero si se dan cuenta hay un corte feo que se nota justo en esta zona. Cambia un poquito pero al fin y al cabo es un cambio que se puede notar al momento de ver la escena por completo. Entonces lo que voy a hacer simplemente es activar aquí la opacidad. Podrán activarlo con la tecla T. Y entonces por ejemplo vamos a extender un poquito aquí. Vamos a poner aquí la opacidad en 0. Y más o menos aquí la opacidad en 100 otra vez. Entonces de esa manera lo que hacemos es un pequeño fade. Y ya no es tan chilloso el cambio. Ahora lo que sigue es hacer la rotoscopia. Así que vamos con eso. Entonces para poder hacer la rotoscopia primero lo que necesitamos es seleccionar la capa a la que le vamos a hacer la rotoscopia obviamente. Le damos clic, doble clic. Y entramos a la ventana aquí de capa. Y vamos a usar la herramienta de rotoscopia. Aquí el proceso ya es bastante simple. Solamente tenemos que seleccionar al personaje e ir avanzando en el clip. Añadiendo y borrando sectores en los que queremos que se muestre o no en la rotoscopia. Si quieren que explique más a fondo cómo funciona la rotoscopia. Déjenme en los comentarios y así yo lo puedo hacer en un próximo video. Y una vez que se termine de hacer toda la rotoscopia correctamente. Lo que hacemos simplemente es picarle aquí donde dice congelar. Y aquí solamente queda esperar hasta que termine de congelar. Y regreso. Ok, está por la mitad. Bueno, más de la mitad. Oh, ya está. Veamos si está bien hecho. Lo compro. Pero vamos a hacer unas cuantas cositas. Vamos a ponerle el calado en 10 nomás. Y vamos a activar esto que dice usar desenfoque de movimiento. Y bueno, ya con eso está hecha la rotoscopia. Ahora vamos a precomponer el video como tal. Vamos a darle control shift C para precomponerlo. Vamos a poner acá rotoscopia. Y vamos a poner aquí donde dice transferir todos los atributos a la nueva composición. ¿Esto para qué? Para poder aplicarle una máscara también a nuestro clip rotoscopiado. A veces no entiendo las frases que digo. Pero ya no importa. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a colocar primero bien la imagen. Y luego vamos a hacerle la respectiva máscara. Para que el personaje se oculte cuando el portal se cierre. Tenemos ya la imagen colocada. Y tenemos al personaje puesto encima del portal para que lo ocultemos. Ahora simplemente vamos a hacer la respectiva máscara de seguimiento. Mater de seguimiento, perdón. Vamos a hacerlo igual que hace rato. Ponemos un sólido. Vamos a ponerle abajo de las partículas. Y vamos a ponerle una máscara circular. Y entonces ahora lo animamos también para que tenga la forma del portal cuando se esté cerrando. Este es el mapa de seguimiento. Vamos a cambiar el nombre. Con la tecla Enter podemos cambiar el nombre aquí. Vamos a poner acá mate de seguimiento. Y le vamos a poner tanto a la capa del fondo como a la capa de la rotoscopia. Entonces parece que vamos a duplicarlo con control D. Y vamos a ponerle uno encima de otro. Ahora a la rotoscopia, ya saben. Aquí en mate de seguimiento le ponemos mate alfa. Y lo mismo a la rotoscopia esta. Entonces de esta manera ya tenemos este resultado. Y bien, ahora sí veamos toda la escena completa de cómo queda este efecto aplicado en una escena. Ya saben a qué me refiero. Veamos el resultado final. Hace mucho tiempo que no abro este tipo de portal. Normalmente usaría uno de estos anillos que son del Dr. Strange. Pero tenía esta varita. Y quería usarla. Se ve bien, ¿no? ¡Hemos terminado! Estoy emocionado porque hace tiempo que no decía esta frase. Con un efecto súper espectacular. Y bien elaborado. Y no quiere decir que los otros efectos hayan sido chafas. Pero sinceramente los estaba haciendo un poco a la volada porque no tenía mucho tiempo. En fin. Espero que les haya gustado este tutorial, este efecto. Y sobre todo que me hayan entendido para que ustedes puedan aplicarlo en sus propios videos. No se vayan sin dejar su like y suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Activen la campanita también para que sepan cuándo suba yo un nuevo video. En otras noticias. He estado dándole vueltas a la cabeza de cómo podría seguir haciendo los videos para el canal de YouTube. Y también para mi cuenta de TikTok. No sé si decirlo. Está bien, se los voy a decir. Estoy pensando abrirme una cuenta en Twitch. Más que nada para hacer transmisiones de los procesos de los efectos. Y aparte también me serviría bastante tener al chat en vivo ahí mismo para poder aclarar algunas dudas. Y de repente si queda algo bien para el video también, resolver esa duda. Y bueno, obviamente sería como que grabar ese directo y luego traer un video resumido para YouTube. Todavía está en planes. Sobre todo ahora que no tengo mucho tiempo para grabar entre semana. Entonces me serviría bastante este tipo de estrategia. Déjenme en los comentarios a ver si les parece bien esta idea o si de repente se les ocurre otra. Ayúdenme a ver. Y bueno ya sin más que decir, esto ha sido todo por hoy. Vuelvo a decir, espero que les haya gustado este video. Y sobre todo que lo hayan entendido y que les sirva para que puedan aplicarlo este efecto en sus... Este efecto en sus videos. Sin más que decir, sigamos siendo creadores y creativos chicos. Recuerden que Dios los ama y que nunca los va a dejar solos. Yo soy MadMaker y nos estamos viendo en un próximo video. Chao. 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 Chao.